final de tesis y nuestro director Buenas tardes como proyecto final de tesis, nuestro director el arquitecto Jaime y el co-director el arquitecto Marcelo Ferreira nosotros somos Quevedo Juan Pablo, Mascareño Cristian y Cabrera Hualte Iniciamos nuestro proyecto de tesis a partir de considerar como herramienta de estudio una metodología holística así que a partir de la revisión de distintos trabajos de estudios realizados sobre la ciudad capital a lo largo de la carrera de arquitectura realizamos una revisión de las experiencias particulares, diagnósticos elaborados y ejercicios proyectuales realizados en los años de estudio, con la intención de atenuar los desbalances y desequilibrios urbanos detectados en el análisis inicial inclinamos la mirada hacia el sur y sudoeste de la ciudad debido a observar las carencias de puntos, actividades o nodos identitarios a partir de ahí iniciamos el trabajo a través de caminatas por el sector identificando vacantes urbanas posibles para realizar nuestra propuesta de intervención a través de actividades perceptuales y sensoriales charlas grupales con vecinos y distintos puntos del gran barrio sur identificamos y registramos necesidades comunes a todos nos dimos cuenta que dichas carencias urbanas significaban patrones negativos a tener en cuenta para fortalecer la decisión de nuestra propuesta es así que abuelos y niños entrevistados oralmente expresaban su mismo sentimiento el de la periferia olvidada el del reservorio de casas el de distintos inconvenientes en el área central de la ciudad y la necesidad de un polo que satisfaga sus necesidades para optimizar un hábitat desprotegido carente de hallazgo identidad significado y sentido de pertenencia para el lugar en que viven a partir de allí encontramos fortalezas como información necesaria para el acto proyectual a continuación el registro de patrones actuales identificados como actividades deportivas por partes por partes canchitas de embaldíos pequeños resabios con niños jugando al fútbol gente caminando corriendo por los bordes de la avenida canchas o clubes de fútbol como hechos aislados nos advirtió que la necesidad con la que debíamos trabajar en el proyecto dichas necesidades pasan ahora a ser patrones actuales que orientan hacia una visión de cambio lo que el sector quiere ser lo que pide lo que desea realizamos un estudio de áreas vacantes potenciales de receptar el proyecto del nodo deportivo deseado en proximidad al río del tala al proyecto parque lineal sur al barrio valle chico y al proyecto de la facultad de tecnología se identifica un espacio vacante con características de parque autóctono jardín botánico rodeado por importantes avenidas con rápidas conexiones al centro y también al acceso de la ciudad dentro del sector se observa la existencia de un velódromo como única actividad deportiva del lugar advertimos la importancia la importante densidad habitacional que aporta la barriada del sector y que rodea el lugar detectado esto lo hace interesante porque el proyecto podrá ser abarcativo llegando a mayor cantidad de gente el terreno presenta importante desnivel desde el oeste hacia el este por lo cual tuvimos que solicitar información plan y altimétrica curvas de nivel real con la diferencia de más de 32 metros de desnivel lo cual es común en nuestra ciudad por su ecoforma característica y en este caso pie de monte plan y altimetría elaborada con información de catástrofe provincial se procede junto al grupo de trabajo el reconocimiento del mismo a través de largas caminatas es así que se observa gran cantidad de sendas y personas que atraviesan el lugar diario con el objetivo de acortar camino este camino que después vamos a aprovechar para encontrar las líneas de deseo para nuestro proyecto esas grandes líneas valiosas objetivo elaboración de un proyecto de contexto integración de partes una nueva centralidad un fortalecimiento de celos de aceleración barriales respeto por el paisaje optimización de condiciones ambientales y también revertir los patrones negativos detectados en los estudios previos es así que nuestra propuesta la creación de un nodo con actividades de objeto de promover la reactivación del barrio sur de la ciudad nodo a escala barrial que aglutine múltiples alternativas deportivas al alcance del nivel de la ciudad aporte en el identitario y sentido de pertenencia al barrio dentro del parque autóctono el proyecto de un nodo recreativo deportivo de alto sendimiento motor de actividades de relación y que estimule las relaciones sociales barriales un nodo dinamizante y generador de nuevas actividades comerciales que dinamicen la vida barrial un nodo revitalizador en lo inmobiliario que eleve el valor del suelo urbano actualmente despreciado de alternativas y reactivación económica un nodo motor de renovación urbana del entorno que ilbane estrategia y fortaleza el sentido de pertenencia de su gente un nodo como oferta atractora y de referencia a nivel ciudad el programa consiste en cinco nuevos bloques de los cuales su morfología se fue adaptando a las pendientes y a las curvas del nivel del lugar esto cuenta con distintas actividades que se vinculan entre sí por medio de caminerías y pasarelas relacionando con el punto de partida el velódromo un edificio que carece de actividades en relación con el sur de la ciudad como un área apagada que no se destaca timorata carente de particularidades que aporten al sistema complejo de interacción barriera la ubicación de los bloques deportivos se consideró en activar nuevamente un cordón de agua que se observó en el recorrido del lugar logrando así la ubicación de bloques a lo largo de este arroyo también se tuvo en cuenta condiciones climáticas como el asoleamiento y la direccionalidad del viento para lograr un lugar confortable en conclusión general podemos decir que la zona sudoeste presenta cambios de direccionalidad de la trama urbana debido a los quiebres y discontinuidad del sistema vial imperante y a los accidentes físicos naturales como los ríos y arroyos que se que se enmarcan se trata de una zona más bien discontinua que necesita consolidación y o complementamiento en la presencia de un grandes bolsones o vacíos urbanos el tejido todavía se encuentra incompleto con sólo un 50% de suelo utilizado algo que también se pone en evidencia cuando se analiza la densidad poblacional se detectaron vacancias en el sur también lugares donde la gente practica en sus tiempos libres aprovechando los espacios la ecoforma y la geografía que presenta el lugar el paisaje natural que nos brinda se complementa se complementará con la infraestructura necesaria para descomprimir la zona de la ciudad y brindar a la sociedad un mejor hábitat y una mejor calidad de vida de esta forma se disminuirá el colapso que se observa tanto en las vías de circulación como en los sectores nombrados anteriormente crecimiento hacia las periferias y desarrollo en la infraestructura del comienzo del comercio educación y esparcimiento es así que para nosotros no son objetos arquitectónicos son necesidades materializadas a través de la arquitectura que emergen de las necesidades detectadas como patrones de la gente entrevistada reivindicándolo al sur y dándole identidad muchas gracias felicitaciones alumnos fantástica la presentación bueno damos espacio al arquitecto Leandro Moroni para que pueda hacer las apreciaciones críticas